Esas de compasión, con entrega, se siente, ¿no? Y ese fue nuestro objetivo desde que me junté con el productor y empezamos a escribir canciones para este disco y para buscar, buscándole el sonido, el estilo. Todo lo que yo quería proyectar, que ellos entendieron perfectamente, quería dar amor, luz, alegría, fortaleza, que la gente se divirtiera cuando escuchara el disco, que se sintiera bien, que cuando escuchan el disco, los acordes, la música, todo te haga sentir bien. Entonces yo creo que sí valió la pena ese plan de trabajo y ese enfoque que le dimos al disco, porque eso es lo que yo creo que estamos recibiendo, que la gente lo está aceptando con ganas y les está gustando este disco. Talía, aparte de esta canción que sí, como dices tú, es desgarradora, también incluiste otra que se llama Por lo que reste de vida. Esta es ya como que más amorosa, ¿no? Sí, esta es como una canción de amor, más popera, también un poquito más light y es como medio tiempo romántica, ¿no? Entonces no es la balada como esta, que esta sí es de que te desgarra, te hace llorar, sino que la otra era más pop, más alegre. La escribió el hijo de Ricardo Montaner, que cuando la escribió, yo creo que tendría 18, 19 años, que se me hizo impresionante que un niño así tuviera pues esa capacidad de escribir acerca de los sentimientos tan bonito. Por eso decidí que ese fue el primer sencillo y bueno, mira, no nos equivocamos. Fue número uno y después salimos con la canción de amor en mío, que es más contagiosa, más alegre, más pegajosa y ahora estamos en el tercer sencillo. Eres exitosísima y eres disco de oro en México, Thalía, con Amor en Mío. Qué emoción, cariñoso, me emociona porque después de tanto tiempo, tantos años que uno lleva trabajando, dándole duro, ¿no? Y de pronto seguir teniendo estas novedades, estas noticias de que a la gente le gusta lo que hace, la gente de mi generación, los que crecieron conmigo, pero también la nueva generación que tal vez no conocía las cosas que yo hice en un pasado y de pronto les gusta lo que estoy haciendo hoy, eso me llena de inspiración, eso me alegra, eso me dan ganas de seguir reinventándome y dar lo mejor de mí. Oye, Thalía, tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Hemos visto, hemos sobre todo esto visto en entrevistas, donde tu lenguaje no verbal, donde tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tu sonrisa, nos hacen ver como que estás, yo no sé si en el mejor, pero en uno de los mejores momentos de tu vida. Hablas incluso de temas hasta picarones, de pareja, cosas así, que son hasta reveladores hasta cierto punto, pero lo haces con una sutileza muy fina. ¿Estás en ese momento así más feliz de tu vida? Yo creo que estoy en el momento en que me siento más libre, más sin tapujos, más contenta con quien soy, en la mujer en la cual me convertí el día de hoy, con mis defectos, con mis virtudes, me gusto como soy, como que me acepté, fíjate que antes lo que quería yo siempre era como, ay, sí, sí, decirle sí a todo, con placer a la gente, sacrificando lo que yo tenía deseos de hacer, ¿no? Y entendí que la vida no era así, la vida es bien rápida, la vida es un suspiro y de pronto estás y luego no estás, y todavía para vivirla, para como quiera el otro que vivas tu vida, pues no. Entonces entendí que la vida la tenía que vivir para mí, y para hacerme feliz a mí, y si no me hago feliz yo, entonces no puedo dar amor y felicidad a los demás. Entonces yo creo que eso me liberó, y realmente ahorita hablo de todo, estoy contenta, estoy feliz, y lo hago pues para darme placer y gusto a mí. Perfecto, Talía, te amamos aquí en México. Sabemos que tienes una vida muy ajetreada, muy ocupada, en México, vas, vienes, en Ciudad Juárez nos encantaría verte, fíjate. Ay, yo también quiero, me encantaría ir allá, hace tanto que no voy. De verdad que siempre que fui, pues, de los conceptos más maravillosos, ¿no? Más, este, apasionada la gente divina de allá, y yo creo que tal vez a final de este año, principios del otro, sale el tour Amor en Mío, y seguro estaremos por ahí. Talía, prométenos que estarás aquí en nuestra cabina de Planeta 130, 3.5, por favor. Si ustedes van, pero si yo voy, ¿qué va a haber? Cuéntame, ¿qué va a haber de comer? Ah, te van a tener unos burritos, ¿qué es lo que se come aquí? Los burritos, ¿eh? Ágale, pues, entonces nos emburramos juntos. Claro, invitadísima. Talía, no se te olvide, no se te olvide jamás, estés donde estés, el escenario donde estés, tan enorme que estés o en el continente que esté, seguir llevando el nombre de México allá contigo, para que hablen bien bonito de nosotros, que sepan los chambeadores que somos acá. No, pues, eso se lo saben porque lo saben, conmigo sin mí, la verdad que son, son, este, es claro lo que, lo que el mexicano es en el mundo, la verdad que nos ven como, como esa gente luchadora, esa gente amable, esa gente amigable, divertida, con, con un país hermoso, con unas playas divinas, entonces, bueno, no cuesta mucho promocionar. Talía, te mandamos un beso a ti y a tu hermosa familia, María, y te esperamos pronto. Ya quedaste, ya quedaron, eh, yo, yo, acuérdense que a mí me ganan por la pancilla, eh. Conce, eh, mira. Hay un buen bufecito. Aunque no nos dejen entrar al hotel donde estés, nosotros vamos a atropellar a todo el mundo. Ella dijo que quería burritos y venimos por ella, ¿cómo ves? Ya estás, quedaste, órale, ya quedaste. Gracias, Talía. Oye, gracias, gracias a los dos, les mando muchos abrazos, muchos besos, y a toda la gente que nos está escuchando, sean felices, sean, este, compartidos, vivan la vida, pasenla lindo, y aquí les encargo, amor mío. Claro que sí, aquí lo estamos tocando a todo lo que da. Gracias, Talía, un abrazo. Gracias, amor, cuídense. Besos, bye. Bye, bye. No seas más pura por algún motivo. Tal vez el mar se enamoró de la luna. Y así la tambora. Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar. Amor.